¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 25 de Lucho TV. Yo soy Luciano Hipólito y hoy les voy a hablar sobre la apertura máxima de los objetivos. En las cámaras reflex digitales el rango de diafragma con el que se puede trabajar no depende de la cámara en sí sino del objetivo. La apertura máxima es el valor más abierto de diafragma en el que puede trabajar determinado objetivo. Por ejemplo, un objetivo 50mm f.8 puede abrir hasta diafragma 1.8 y un 50mm f.1.2 puede abrir hasta diafragma 1.2. En el caso de los objetivos zoom la apertura máxima puede ser fija o variable. Me explico. En un objetivo 24-70mm f.2.8 la apertura máxima es siempre de diafragma 2.8 sin importar en qué punto de rango focal nos encontremos. Puede ser en 24, 50 o 70mm y la apertura máxima siempre será diafragma 2.8. En cambio, en un objetivo 24-70mm f.3.5, 5.6 la apertura máxima cambia en la medida que aumentamos la distancia focal. En este caso, cuando trabajamos en 24mm la apertura máxima es de diafragma 3.5. Pero en la medida que nos acercamos al otro extremo del zoom, este diafragma se va cerrando hasta llegar a 5.6 en la posición de 70mm. Los objetivos zoom de apertura máxima fija suelen ser mejores, mucho mejores, que los de apertura máxima variable. Y, en reglas generales, en la medida que la apertura máxima de un objetivo sea más abierta, la calidad del mismo será mejor. Esto quiere decir que un zoom 24-70mm f.2.8 es mejor que un 24-70mm f.3.5, 5.6. Y, que un objetivo Prime 50mm f.1.2 es mejor que un 50mm f.1.8. No es por nada que el 1.2 de Canon cuesta $1.600 y el 1.8 cuesta $110. Ahora les explico por qué las aperturas máximas más abiertas son mejores. El único secreto es que dejan pasar más luz y esto trae consigo muchas ventajas. En un principio, los diafragmas bien abiertos permiten trabajar en situaciones con muy poca luz, donde objetivos con apertura máxima más cerrada no podrían. Por ejemplo, esta fotografía está tomada con mi objetivo 85mm f.1.8 a diafragma f.1.8 y un 125 o agua de velocidad en ISO 1600. La iluminación del evento era realmente tenue y sin un objetivo como el que usé, no podría haber logrado la toma. Por este motivo, estos objetivos suelen llamarse luminosos. También los diafragmas abiertos permiten mayor control sobre la profundidad de campo, o en este caso, sobre la falta de profundidad de campo, ya que las aperturas muy abiertas logran desenfoques fantásticos por delante y por detrás del objeto enfocado. Esto le da al fotógrafo mayor control artístico sobre su imagen. Esta imagen fue tomada con el mismo objetivo 85mm f.1.8 en diafragma f.1.8. Fíjense que efecto tan interesante le da la poca profundidad de campo. Toda la atención se centra en el ojo que están maquillando. Aquí tenemos otra imagen de una modelo tomada con mi zoom 70-200mm en diafragma f.1.8. El desenfoque del fondo es fantástico. La otra característica importante es que al usar diafragmas muy abiertos, podemos trabajar en velocidades más rápidas. Hecho muy importante para muchas situaciones fotográficas como deportes y vida salvaje. Por este motivo, a estos objetivos luminosos también se les llama objetivos rápidos. Y finalmente, tenemos que la visualización de la escena por el visor de la cámara es más clara o más luminosa. Y esto se traduce en facilidad de enfoque. No importa que estemos enfocando en forma manual o automática. El ojo humano ve mejor en la luz que en la oscuridad. Y lo mismo ocurre con el sistema autofoco de la cámara. En la medida que haya más luz disponible, el enfoque será mejor, más rápido y más preciso. Este punto en particular es muy importante en fotografía de bodas y eventos sociales en general, donde se suele trabajar de noche y en lugares oscuros, como iglesias coloniales y salones mal iluminados. Bueno amigos, con eso llegamos al final de esta lección. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido. Yo soy Luciano Hipólito y ahora me despido. Muchas gracias por acompañarme, un abrazo y nos vemos en la próxima. ¡Chau!